¿Y no tienes? ¿Y por qué no usas? Mi película se titula M M por Marta que era mi madre y también M por Montoneros que era la organización peronista a la que ella pertenecía la guerrilla peronista y esas son un poco las dos vertientes que yo intenté unir en esa letra lo personal y lo político y la historia que yo intento investigar en M es precisamente la desaparición de mi madre durante la dictadura militar argentina y básicamente el porqué de su desaparición Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com